No me atrevo a pedirte Nunca te había marido Necesitaste el miedo Argonía 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 No sentimos todo No me hicimos nada Debojarme a Dios Y dale un mar Dale un mar Reconozco el enemigo Jesús pura de miel En tu voz ¿Qué es eso? Es cicatrizante Y en tu voz No me atrevo a pacharte No me asuste bien No me asuste bien No me asuste sin Du verso No me asuste bien No me asuste bien Y en tu voz ¡No! 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 ¡ ¡Muchas gracias!